Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En esta clase estaremos aprendiendo el análisis bivariado de datos. La correlación entre variables, coeficiente de correlación Pearson, coeficiente de correlación Spearman, tabla de contingencias y prueba de independencias chi cuadrado. El análisis bivariado de datos se utiliza para examinar la relación entre dos variables medidas en una muestra de individuos o casos. Puede ser útil para determinar si existe relación significativa entre dos variables. Por ejemplo, si estás analizando los resultados de una encuesta y deseas saber si la edad de los encuestados se relaciona con su opinión sobre un tema determinado, puedes utilizar el análisis bivariado para examinar la relación entre edad y opinión. Primero se seleccionan las dos variables a comparar. Luego se utiliza la técnica estadística como la correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre las dos variables. El análisis bivariado solo evalúa la relación entre dos variables y no tiene en cuenta otros factores que pueden influir en la relación. Es importante interpretar los resultados de análisis bivariado con precaución y considerando otras variables relevantes. La correlación entre variables. Es una medida estadística que indica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. En otras palabras, la correlación mide cómo se mueven dos variables juntas. Si dos variables están altamente correlacionadas, significa que cuando una variable aumenta, la otra variable también tiene que aumentar. Eso se llama correlación positiva. O disminuye y esto se llama correlación negativa. El coeficiente de correlación varía entre menos uno y uno, donde menos uno indica una correlación negativa perfecta y uno indica una correlación positiva perfecta. Y cero indica la ausencia de correlación entre las variables. Por lo tanto, cuanto más cercano sea el coeficiente de correlación a menos uno o a uno, mayor será la fuerza de correlación, mientras que un coeficiente de correlación cercano a cero indica que no hay relación entre estas variables. La correlación se puede calcular utilizando varias medidas estadísticas, como el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman, que vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta que la correlación no implica causalidad. Es decir, la correlación entre dos variables no significa necesariamente que una variable causa la otra. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados de la correlación con precaución y considerar otros factores que puedan influir en la relación entre estas dos variables. Vamos a ver el coeficiente de correlación Pearson. Es una medida estadística que se utiliza para evaluar la relación lineal entre dos variables continuas. Esta medida estadística mide la dirección y la fuerza de la relación entre dos variables. Se puede calcular como la covarianza entre las dos variables dividida por el producto de las desviaciones estándar de cada variable. En otras palabras, mide la relación entre la variación de ambas variables. El coeficiente de correlación Pearson varía entre menos uno y uno, donde un valor de menos uno indica una relación negativa perfecta, cero indica la ausencia de correlación y uno indica una correlación positiva perfecta. Un coeficiente de correlación cercano a cero indica que no hay una relación lineal entre las dos variables. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de correlación Pearson solo mide la relación lineal entre dos variables continuas. Si la relación entre las variables no es lineal, se deben utilizar otras medidas estadísticas, como el coeficiente de correlación Spearman o el coeficiente de correlación Kendall, que estaremos viendo más adelante. Vamos a ver el coeficiente de correlación Spearman. Se utiliza para evaluar la relación entre dos variables continuas o discretas. La relación no es necesariamente lineal. Esta medida estadística mide la dirección y la fuerza de la relación entre dos variables. Se puede calcular a partir de la diferencia de los rangos de las dos variables en cada caso, y es especialmente útil cuando las variables no tienen una distribución normal o cuando hay varios valores atípicos o datos extremos. El coeficiente de correlación Spearman varía entre menos uno y uno, donde el valor menos uno indica una correlación negativa perfecta, cero indica la ausencia de correlación y uno indica una relación positiva perfecta. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de correlación Spearman tiene sus limitaciones y solo mide la relación entre dos variables. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados de la correlación con precaución y considerar otros factores que puedan influir en la relación entre las variables. Vamos a ver ahora la tabla de contingencia y pruebas de independencia, chi cuadrado. Son técnicas estadísticas utilizadas para evaluar la relación entre dos variables categóricas. Estas técnicas son ampliamente utilizadas en la investigación social, médica y otras áreas para evaluar la relación entre variables importantes. Una tabla de contingencia es una tabla que muestra la distribución de las frecuencias de las categorías de dos variables categóricas y se utiliza para evaluar la asociación entre las variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos hombres y mujeres y queremos medir si se usa o no el Internet, podemos saber la cantidad de hombres que usan Internet, las que no, y la cantidad de mujeres que usan Internet y las que no. La prueba de independencia chi cuadrado se utiliza para evaluar la relación entre dos variables categóricas. Esta prueba se basa en la comparación de las frecuencias observadas en la tabla de contingencia con las frecuencias esperadas si no hubiera relación entre las variables. El estadístico de la prueba de independencia de chi cuadrado se llama estadístico chi cuadrado, que se utiliza para evaluar la probabilidad de que la relación observada entre las variables en la tabla de contingencia sea el resultado del azar. El valor de chi cuadrado se compara con una distribución de probabilidad chi cuadrado con grado de libertad, igual al producto del número de filas menos uno y el número de columnas menos unos. Si el valor de chi cuadrado es mayor que el valor crítico de la distribución chi cuadrado, entonces se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las variables. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.